Sabe que la función f definido en el intervalo 0,5 sobre r con f de x igual a a x más bx cuadrado si 0 es menor o igual que x es menor que 2 y menos 4 más raíz de x menos 1 si 2 menor o igual que x menor o igual que 5 es derivable en este intervalo derivable si es derivable es que es continuo es derivable en todo el intervalo ¿vale? y el punto que me da problema o que me puede dar problema es el 2 porque es donde es alta es donde cambia entonces sabiendo que es continua ¿hola? sabiendo que es continua yo digo como es continua el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y f de 2 tienen que ser iguales límite cuando x tiende a 2 por la izquierda sería sustituir 2 aquí o sea 2a más 4b y por la derecha sería sustituir 2 aquí menos 4 menos 4 raíz de 1 que es 1 menos 3 así que ya tengo y f de 2 pues sería el menos 3 porque tiene el igual aquí sería menos 3 no en el 2 en el 2 en el 2 entonces por aquí tengo que 2a más 4b tiene que ser igual a menos 3 y además como es derivable la derivada también tiene que ser continua y esta función es derivable salvo en el 2 que puedo tener un problemilla la derivada en esto es 0 1 partido 2 raíz de x menos 1 uy y me he equivocado vale entonces como tiene que ser derivable la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha tienen que ser iguales yo ni pongo la derivada en el punto por la izquierda por la izquierda sería a más 2b no a más 4b porque x vale 2 y por la derecha sería 1 partido 2 raíz de 2 menos 1 que es 1 medio así que así que por aquí tengo una otra ecuación que a más 4b tiene que ser igual a 1 medio y ya tengo un sistema despejo la a por ejemplo aquí me queda que a es 1 medio menos 4b me quedaría 2a 2a que sería 1 menos 8b más 4b igual a menos 3 o sea que menos 4b igual a menos 4 y b vale 1 y a vale 1 medio menos 4 menos 7 y medio menos 7 y medio 7 y medio 7 yiba 6 6 7 8 10 10 10 11 11 12